¿Estás listo? Lo dejo completo, sin cortes ¿Vale? Para aquellos que me pedís Bueno, pues eso, pues que queréis verme jugar Sin cortes, ¿no? Sin que haya cortes, para apreciar pues como se ataca Como se defiende, como ataco Y como defiendo yo, ¿eh? Porque yo defender, la verdad es que muchos me habéis pedido Tutorial de como defender A ver, no os voy a enseñar algo que yo Considero que no sé hacer bien, ¿vale? Y eso es defender, yo no defiendo bien Entonces, bueno, pues Sin más Lo que suelo hacer en estos capítulos Para el que no haya visto nunca Es, bueno, pues dejo el partido Y voy comentando, pero como no se me da Muy bien, tampoco me gusta mucho comentar Pues lo dicho Lo que hago es hablar un poquito Sobre el canal y sobre otras Sobre otras cosas, ¿vale? Me hago una especie de pequeño monólogo Y nada Así es que vamos allá Bueno, en primer lugar, hablar de Remembering the goal, ¿vale? Es una serie Que a mí me gusta mucho Yo sé que a vosotros A la mayoría También os gusta Pero hay muchísima gente Que parece que Que se molesta Cuando Cuando subo un vídeo De cuando pierde su equipo ¿Vale? Y eso a mí me irrita bastante Porque Como he dicho muchísimas veces Yo soy aficionado del Atlético de Madrid No soy un fanboy Del Atlético de Madrid Ni soy anti-madridista Ni soy anti-culé Ni soy anti-nada, ¿vale? Y del mismo modo que yo no lo soy Tampoco me gusta que Que nadie lo sea, ¿vale? O por lo menos que no me lo cuente a mí ¿Vale? Que me raya muchísimo Bueno, ahí tenéis el Bueno, el primer gol que marco yo Eh... Sin más Bueno, eso Lo que iba diciendo, ¿no? Que no me gusta No me gusta esa actitud de la gente, ¿no? Y mucho menos Pues que venga Que venga alguien Haciéndose el graciosillo Restregándote por la cara Que el Madrid ha ganado Y demás, ¿no? Cuando yo, por ejemplo Nunca jamás he hecho eso Por ejemplo Cuando gana Cuando gana el Cuando le ganó el Atlético de Madrid Al Barcelona Yo no he ido a reírme De nadie del Barcelona, ¿vale? Eh... Y lo mismo Pues me gusta a mí Que no me lo hagan, ¿vale? Con la gente Que sea del Real Madrid No todos, por supuesto La gran mayoría No lo hace, ¿vale? Me refiero Me refiero A aquellos Que ya saben quiénes son Bien A mí Me da rabia, lógicamente Y se me quitan las ganas De hacer nada Lógicamente Yo he dicho que lo voy a hacer Y lo voy a hacer No me refiero solo A ese partido De ese Remembering the goal De la final de la Champions Que me toca hacer, ¿vale? Y que lo haré con mucho gusto Por supuesto Que yo ya lo dije por Twitter, ¿no? Entonces, bueno Críticas, ¿no? O sea Al día siguiente De haber sido La final de la Champions Ya pidiendo Exigiendo ¿Vale? Que hiciera Que hiciera ese Remembering the goal De Sergio Ramos ¿No? Cuando yo Bueno, pues yo ya avisé por Twitter Eh... Yo si queréis que haga el de Ramos Hago el de Ramos ¿Vale? Lo digo porque La mayoría de la gente Me está pidiendo Que haga el de Ramos Yo dije De hacer el de El gol de Bale El golazo de Bale Por la escuadra O el gol de Marcelo ¿Vale? Que me parece Me parece Joder Como que son un poco distintos Y además pues cierran ¿No? Incluso el penalti de Incluso el penalti de De Cristiano Ronaldo Que es el que cierra La Champions ¿No? Pero muchos me decís Que haga el de Ramos Lo que no voy a hacer Va a ser dos ¿Vale? O sea, no lo he hecho nunca No lo voy a hacer ahora ¿No? Porque es muchísimo más trabajo Para hacer un vídeo O sea, haría dos vídeos Y no creo que fuera No creo que fuera correcto Entonces voy a hacer Uno Uno de los goles Si me pedís que sea el de Ramos Yo hago el de Ramos Yo más que nada Lo digo Por los aficionados Del Real Madrid Que no sé Es que Me da No sé No sé cómo explicarlo Pero claro que por supuesto Es el que Igual más importancia tiene O más como locos ¿No? Te tienes que poner ¿No? Va perdiendo tu equipo Y en el minuto 93 Prácticamente mete gol Pues Sergio Ramos Lógicamente es el que Igual más ilusión te hace ¿No? Por así decirlo Pero Es que es otro remate de cabeza ¿No? Y otro córner ¿No? Y entonces Dices Joder Otra vez Es que eso Como que otra vez lo mismo Y escojo un poco los goles Precisamente por eso Entonces a mí me gustaría Hacer uno que no fuera Que no fuera ese ¿No? Lógicamente Si Si hubiera sido el del Atlético Madrid El primer gol O sea Hubiera ganado la Champions Atlético Madrid No podría haber hecho ese gol ¿Vale? O sea Hay goles que se pueden hacer Y hay goles que no se pueden hacer Bueno Por poder hacer Se pueden hacer todo Ya vimos ese gol de Dani Fifa Que metía un gol Desde el medio del campo De Chilena ¿No? O sea Por poder hacer Pues seguro que se puede hacer Pero claro Luego Queréis que Tengan las equipaciones reales Que sean los jugadores reales Que meta el gol El jugador Que mete gol En la realidad Que el portero Haga la misma cantada O no cantada De la realidad Y entonces claro Todos esos factores Hacen que el gol Sea prácticamente imposible Hay un chico Que me pidió El 12-1 De España A Malta Claro A mí Claro que lo he pensado O sea Además lo tengo Por ahí Estuve Bueno Buscando un poquito ¿No? Va Da igual Ese gol No lo puedo hacer Chavales Porque el 12-1 Ese gol famoso De señor No lo puedo hacer Porque Viene de muchos rebotes ¿Vale? Y yo no Yo no Yo puedo controlar A los jugadores Y puedo hacer Que hagan Pues que hagan Una chilena O que hagan tal O que hagan cual Pero lo que no puedo controlar Es a los jugadores rivales Entonces muchas veces Pues me las tengo que apañar Un poquito Para que hagan Lo que yo quiero Pero no siempre funciona Y un Y ese gol de señor Es que viene De muchísimos rebotes Entonces lógicamente Un gol así No lo puedo hacer Y hubiera pasado lo mismo Con el de La final de la Champions Si llega a haber ganado El Atlético ¿Vale? No lo podría haber hecho O hubiera sido Tan difícil Que bueno En fin Me costaría Un montón Y me costará un montón Por ejemplo Pues recrear el de El de Di María Que vaya Que haga ese recorte Dentro del área Que tire Que el rebote Le vaya justo A la cabeza De Bailey Y que entre el balón Por la escuadra ¿Vale? Son cosas complicadas De hacer Como para que luego Encima me venga Alguien Y me diga Que lo he hecho Con un corte Ya paro y vámonos Si no puedo hacer Tampoco eso Madre mía Se trata Para el que no entienda La serie Esa serie Se trata de recrear Un gol Que tenga una importancia O una belleza En el gol Pues que sea Fuera de lo normal O espectacular Y que aparte Sea un gol Conocido por todos ¿Vale? A ver si me explico Por ejemplo Seguro que Que el Burgos En la división En la que está Pues seguro Que hay algún jugador Que ha metido Un golazo Que sea espectacular ¿Vale? Pero lógicamente Ese gol Por muy bonito que sea No tiene repercusión No tiene No tiene repercusión Para la mayoría De la gente ¿Vale? Para los del Burgos Por supuesto Bueno, pongo el ejemplo El Burgos Podría haber puesto Cualquier otro equipo ¿Vale? Pero ya me entendéis No tiene esa repercusión Que 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 tiene Un gol Por ejemplo Pues que sea del Madrid O del Barcelona Ehm Me Me También con el gol Del River También lógicamente Pues Menos mal Que no es A ver No hablo de la mayoría De la gente ¿Vale? Hablo de los De los cuatro de siempre Que yo no sé Si es que no siguen el canal Y no ven lo que Lo que hay O es que les gusta molestar O es que No lo sé ¿Vale? Hablo de los cuatro de siempre De los De los fanáticos Que Que no Que Lejos de ser De su equipo Son anti del otro equipo ¿Vale? Del equipo digamos contrario Entonces Con Boca también me ha pasado ¿Vale? Ahora me acusan De que yo soy de River Plate De que De que la otra vez Jugué un partido Con River Plate Y tal Y se es bueno tío O sea ¿En qué quedamos? ¿No? Porque es que esos mismos Son los que igual Otras veces me dicen Gracias por apoyar El fútbol sudamericano Y dices Joder Entonces ¿De qué estamos hablando? O sea Hago de Boca O sea Hago de River un gol Bueno pues Más adelante Ya haré uno de Boca ¿Vale? O sea Darme tiempo Que yo no puedo hacer Todos los goles A la vez Bueno También en esta misma serie Se me acusan De que me quejo Que es precisamente Lo que estoy haciendo ahora Quejarme ¿Vale? Me quejo De la actitud De la gente Me quejo De que alguien venga Y se queje ¿Vale? Precisamente Además O sea Esta serie La subo Porque me la han pedido ¿Vale? Me gusta jugar Temporadas Lógicamente Pero yo Nadie ha dicho Nunca Jamás Me habréis oído A mi decir Que comento De puta madre ¿Vale? Sino todo lo contrario O sea Yo Como para comentar No valgo Para eso Hay otra gente Y otros canales Que lo hacen Pues muchísimo mejor Francamente Yo estoy De acuerdo ¿Vale? Con los que me dicen Ah pues No se quien lo hace mejor ¿Vale? Pues si Lo hace mejor Pero es que yo no lo discuto ¿Vale? Ni he dicho Que sea así Simplemente Hago esto Porque la gente Me lo pide Y bueno pues Se supone Que de lo que se trata Es de que Veáis como juego ¿Vale? Entonces al que no le guste Como comento O lo que sea Pues lo tiene muy fácil No me tiene por qué Dejar un comentario De mierda ¿Vale? Coge Le quita el audio Al vídeo Y ve el vídeo Y puede hacer otra cosa También Si no le gusta No está obligado A verlo ¿Vale? No está obligado A ver Ni este Ni todos los vídeos Que hago Es un poquito La rayada Que llevo encima ¿Vale? Para que me entendáis Porque Porque es que Ya vale ¿Sabes? Últimamente Es eso Es como que Como que me da la sensación De que estoy atrayendo Peleas Entre Entre distintos clubs Y eso no Eso no tiene por qué ser así O por lo menos A mí no me gustaría Que fuera así ¿Vale? O sea Eso es de niño rata Joder Meterte con el equipo rival En vez de con tu Apoyar a tu equipo ¿No? En vez de Por ejemplo Con el Bueno con el tema El Sevilla Apaga y vámonos Que me viene uno A decirme Que subo Subo la mierda De gol de Godín Y no subo El gol de Enviá Bueno El chico ese Era bueno El escudo del Sevilla Le delataba un poquito ¿No? Y bueno El comentario Le delataba más aún ¿No? Eso chavales Vamos a ver El que me Yo soy del Atlético De Madrid ¿Vale? Y para empezar Bueno pues como le contesté A él El contenido En mi canal O sea yo subo Lo que a mi me apetece ¿Vale? Tengo en cuenta Los suscriptores Y por eso hago series Pues como esta O hago goles De pues de No sé Pues un remembering De gol de River Por ejemplo ¿Vale? Porque tengo en cuenta Lo que me dicen Los suscriptores Si se puede hacer Lo hago Si me apetece hacer Lo hago ¿Vale? Y si no me apetece hacer Pues no lo hago Yo no creo que nadie Tenga que hacer nada Porque Si no le apetece ¿No? O sea Entonces bueno Ya digo que Que es un poco así Yo soy del Atlético Entonces No me puede comparar El gol La importancia que tiene Para mi Por lo menos ¿Vale? El gol del Atlético de Madrid Con el gol De envía Que metió En las semifinales De la UEFA ¿Vale? No lo puede comparar Aparte He hecho He jugado temporadas Cara a cara Con el Sevilla He recordado En dos o tres ocasiones En vídeos Antonio Puerta He hablado De jugadores del Sevilla Y además Yo creo que Bastante bien Siempre Reyes Por ejemplo Es un jugador Que jugó En el Atlético de Madrid Yo le tengo mucho cariño Y ahora está en el Sevilla Y hablo bien De él siempre No sé Quiere decir que Yo nunca hablé mal Del Sevilla Y siempre Y siempre he tenido Creo que he tenido Muy en cuenta Al Sevilla Con el remembering De gol De Palop Por ejemplo Con el Sevilla Ahora parece ser Que soy antisevillista Bueno Eso es decisión Del chaval Yo no sé Tampoco veo A ningún sevillista Que le diga Oye tío ¿Sabes? O sea Córtate un poco Que nos tiene O sea Que a la afición Del Sevilla Nos tiene a precio Ahí tengo A la afición Del Betis Diciendo Puta Sevilla ¿Sabes? Y a mí es que No me hace No me hace Ninguna gracia ¿Vale? O sea Aquí hay que animar O sea Para A mí lo que me gusta ¿Vale? Lo que me gusta ver Es Cómo la gente Anima a su equipo No cómo critica Al otro equipo ¿Vale? Entonces si tienes Si tienes por ejemplo Si eres por ejemplo Del Real Madrid ¿Vale? Pues di A la Madrid Pero no te metas Con el Barcelona ¿No? No digas putos catalanes Porque es que no Es que no No tiene mucho sentido La verdad Yo no sé si me estoy explicando No sé si me estoy explicando bien Pero es que Yo creo que para ser O sea Para ser francos O sea Las peleas Las disputas entre equipos A mí me da rabia verlas ¿Vale? O sea Me da mucha rabia Y me da mucho asquito ¿Vale? Luego que si Ja 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 Que picadores No Si te parecerá Me vienes al canal Me dejas un comentario De mierda ¿Vale? Diciéndome Ja 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 Perdedores Perdedores ¿Vale? Y le contesto Claro que le contesto No le va a contestar Y entonces Me dice Que es el primer comentario Que le contesto Bueno Si es el primer comentario Que te contesto Seguramente Será porque El resto de comentarios Que me has dejado Son una mierda ¿Vale? Porque yo contesto Yo creo que Casi a todo el mundo ¿Vale? O sea No puedo contestar No puedo contestar A todos Lógicamente Pero contesto A la mayoría De gente Y si Es como Me dices Que me has dejado Un montón De comentarios ¿Vale? Seguro que te he tenido Que contestar A más de uno ¿Vale? Porque contesto Bueno Contesto Todos los días A un montonazo De comentarios No contesto A todos ¿Vale? Pero contesto A un montonazo Eh Y vamos Y decirme eso ¿No? Que como que Que tus hermanos O tus primos Les felicitaste Cuando ganó el Atlético Y que todavía Estás esperando Bueno Pues es problema De tus primos O de tus hermanos O de quien sea ¿Vale? Conmigo eso no va Yo por Twitter Lo primero que hice Fue felicitar A la afición del Real Madrid Por ese título De Champions League ¿Vale? Y además Creo que ganó Justamente Porque aunque sí que Bueno pues da rabia Que te metan gol En los últimos minutos Y tal Pero es igual de válido Ese gol Que se mete en el minuto 93 Que un gol que metes En el minuto 50 ¿Vale? Yo a mí En mi cuenta de Twitter Por ejemplo Que es donde Pues más actividad Podéis ver ¿Vale? Eh Jamás He dicho nada En contra En contra del Madrid En plan Pues que no se merecía ganar Todo lo contrario ¿Vale? Todo lo contrario Cuando Lo que también digo Que igualmente Si hubiera ganado El Barça Digo exactamente Lo mismo ¿Vale? Eh El Barcelona Se merecía la liga Tanto como el Atlético Si la hubiera ganado ¿Vale? O sea No veo No veo que uno Un equipo Se merezca más que otro O sea Esto se trata de sumar La liga Se trata de sumar puntos Y prácticamente Bueno pues si el Barcelona Hubiera ganado al Atlético Madrid Hubiera tenido más puntos ¿Quién se la merece? El que más puntos tiene ¿Vale? Eh Lo mismo que la Que la final de la Champions ¿Vale? Muchísima gente dice Que se la merecía el Atlético Bueno Pues se la merecía el Atlético Si la hubiera ganado ¿Vale? Bueno Este es el segundo gol Y bueno Esto se va acabando Chavales Eh Siento la santa chapa Que os he metido Me podéis ver igual Un poquito en la voz Bueno pues ya Ya sabéis Yo Yo a mí me gusta A mí no me gustan Los líos Ni los rollos Ni las discusiones No No quiero ni trato Con en este vídeo De generar ninguna ¿Vale? Simplemente Lo que trato es de Pues de expresar Un poquito Mi inconformidad Con lo que Con lo que viene siendo El canal últimamente Con Con el apoyo Que se le da al canal Menos mal que Como ya digo Pues la mayoría Pues sigue Sigue Pues su rumbo Y sigue No sé Que he recibido Muchos comentarios ¿Vale? Que malo sería Que no lo dijera Pues de gente de boca Diciendo pues que Que le da rabia al gol O lo que sea Pero ¿Vale? Pero que reconoce Que es un buen gol O no que sea un buen gol Ya ¿Vale? Pero que está bien hecho ¿Vale? El fanatismo Es mejor que os olvidéis de él Porque no os lleva a ningún sitio ¿Vale? O sea Vuestro equipo No os paga dinero Para que Ni os da Absolutamente nada Para que Vayáis poniéndolo Por las nubes O sea A mí sinceramente Yo soy aficionado Del Atlético de Madrid Y sinceramente O sea Si gana Bien Y si no gana También ¿Vale? Me alegro mucho Cuando gana Pero No sé También me alegro Cuando gana La Real Sociedad ¿Vale? O ahora que la iban a subir A primera También me alegro ¿Vale? Así es que nada Chavales Bueno Espero que Os haya gustado La santa chapa Que os he metido Y nada Y que Y que Valoreis Como siempre Los vídeos Y que Por lo menos A partir de ahora Si alguien Si alguien Por lo menos Si a alguien Le he hecho cambiar Cambiar de parecer Y Y piensa un poquito En lo que En lo que he hablado Y piensa que tengo razón Pues mira Pues si he cambiado Por lo menos La opinión De una sola persona Pues me alegra De muchísimo Bueno chavales Espero que os haya gustado Un saludito Y adiós Adiós